Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 15 de Agosto ¿Dónde estabas tú? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job, capítulo 38, versículos 4 y 7. Creo que tenemos que dejar de cavilar como científicos y empezar a pensar como cristianos. Estaremos bien con Dios cuando dejemos de pensar como técnicos o como mecánicos. Necesitamos ver que Dios se entusiasma con su obra. No necesitamos entender cómo es que Dios podrá resolver lo que sea. Dios es absolutamente feliz ante su creación. Los científicos tratan de explicar la creación y el mundo en términos técnicos, pero apenas logran entender una cosa, descubren otra que desclasificará su primer descubrimiento. No estoy seguro, pero creo que Dios lo organizó todo para que así fuera. Necesito ver este mundo nuestro no como un técnico, un mecánico o un científico, sino como alguien que ama a Dios y aprecia su entusiasmo por su creación. Dejamos de pensar en Dios como el anciano que frunce el ceño, triste y amargado. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, las estrellas de la mañana cantaron al unísono y se unieron a Él en gozosa celebración. En mi caso, puedo sentirme triste al ver en qué condiciones está hoy el mundo que nos rodea, pero hay un remedio para esto, mirar el rostro sonriente de Dios que con entusiasmo ama lo creado. El mundo es de mi Dios, escucho alegre el son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil. Con voz sutil declaran fiel su amor. Malt by Babe Cook Oremos Querido Dios, qué placer me da descubrir lo que te agrada. En todas partes veo muestras de tu buena voluntad y de tu placer. Permíteme que me centre en esas cosas hoy, mientras viva en el poder del Señor Jesucristo, mi Salvador. Amén. Malt by Babe Cook Gracias.